3, 2, 1. Ya, vamo' allá. Ehh, chinganme a ver eso se me ocurre. Bueno, no puedo tomar agua. Desmentí, me perdonan. Están todos recuperados. Pero, a ver. Quiero ver, ¿qué es sur-oeste? ¿Qué es sur-oeste? O sea, creo que el... Uhhh... La, 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 la. Al sur-oeste. Al sur-oeste. Al sur-oeste. O sea, está acá. Creo que está acá. Ok, acá, acá. Porque este es... Sur-oeste. Ok, este es aquí. Tipo lucha. Nor-oeste. Es una bruja. A ver. North-west. North-west. Ah. O sea, es acá. Acá, no. No sé. A ver, aquí, nor-oeste. Nor-oeste, acá. 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 Y... Bueno, su-oeste acá. Y... WTF. 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 Ah, claro. Bueno. El sur-oeste. El tipo fantasma. El... Sureste. Sureste. Que es este de acá. No. Sureste. Sí. Es este de acá. Sureste. Al noroeste. Este de acá. Y al noreste. Este de acá. Psíquico. Vamos. No. Los psíquicos tienen habilidades bastante interesantes. Y voy a ir por el tipo lucha porque los tipos fantasma se lo van a coger. Se lo van a coger y... Eso es bien. A ver. Siguiente. Llega. Llega fantasma. Ok. Me ahorran todo el trayecto que debe ser un... Hola. Vaya. Una visita. Me llamo Loto. Me entrego con mi maestro Mirto para poderles desentiar la licencia del combate cuerpo a cuerpo. El mismo maestro que te haya reconocido como alguien digno de entrenar Pokémon. Quiero comprobar hasta donde llega la fuerza que posee. A ver. Voy a cerrar la puerta un ratito. Porque me hace frío. Y... Ya volvo. Con Coldor. Sabes que me cogí como cuatro de esos viniendo acá. Tengo el mismo llamado. Emplay. Culeado malo. Voy a revisar si no tengo mensajes porque luego me pegan. Muy bien, no tengo mensajes. Tengo miedo de que tenga alguna habilidad siniestra. Y muera, básicamente. Por eso, por la vida siniestra. Tengo miedo de que tenga alguna habilidad siniestra. Si tiene habilidad siniestra estoy muy jodido Muy muy jodido Lo que es jodido Bien A menos le evitó A menos le evitó A menos le evitó Bien ¿Cuánto odor? A mí ¡Glucario! Un puto odorio Esto es lo que más tengo miedo Tengo un chingo de miedo Pero sé que mi ganger es suficientemente A ver qué es esto Puede ser retroceder el ejercicio Por sombrío Por sombrío Por sombrío Lo sabía Me voy a joder Me voy a joder enterísimo Me voy a joder enterísimo Mismo destino Mismo destino Suicidio táctico Suicidio táctico Suicidio táctico Suicidio táctico Jodete 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 Esa es una habilidad especial Esa es mi suicidio táctico Ahí te ves Ahí te ves Amo Amo el mismo destino Vamos a atacar Vamos a atacar Vamos a atacar Chau Chau Espero que no tengan nada psíquico ¿Sabes? Porque si no Es que me va Usar buena sombra Usar fuego pato e infortuna Y te vas a la casa Pero voy a ir por la segunda Esto se me hace daño Uff Bastante... No Bien 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 Patokasta 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 Hijo de su puta madre Vaya Shidra Y esta es la gente Él también Bravo Bravo Tu tanca uno Soy el borde De la ruta Estaba Sabes Así que se va a seguir curando Así que voy a seguir Hijo de su puta madre ¿Quieres que te mate? Te voy a matar Fuego pato Fuego pato Cállate Y hay que Perdóname Perdóname si escuchas esto Fuego pato Infortunio Y te vas pa tu casa Te vas pa tu casa Me escuchaste Te vas pa tu casa No importa que vayate Comas Te das a la mierda Infortunio Infortunio Y se acabó Ahí está ¿Ves? Se fue la mierda Madre verga Que vaya Uses Vaya Asidia Vaya Ascamus Que es mi clara Que has sacado De el inframundo Y se ha Hablado Tanca uno Un genio Tanca uno Fuego Entonces Un amigo Tiene un Y lo entreno Tanto Que casi Me dio Muchos Problemas Entonces Lo mismo Fuego pato Esto también Afecta Pero se ha Aguantado Mierda Fuego pato Bien Bien Fuego pato Fuego pato Y de ahí Infortunio Y se va La mierda Así que te ves La mierda Te copias El nabo Ojo Este no está Tanta Como el Tipo Fantasmas Que los Tipo Fantasmas Son fuerte Son muy Enfavor Si no se muere Me voy a cagar En todo Tiene mucha defensa Por lo que puedo Ver Lo que puedo Observar Esquiva este ataque Esquiva este ataque Yo sé que puedes Esquiva este ataque Yo sé que puedes Esquiva este ataque Yo sé que No Mierda Ya valió Uuuu Uuuu Vieron eso Vieron eso Es el poder Es el poder De mi estante Uff 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 No Es literal Cerré las nalgas Para que no se muera Necesito más medallas Un Sok Como ya estamos Básicamente muerto Maldición Ya no me importa Realmente Si me matas Ya lo tengo ganado Tengo Cuatro Pokémon Tú tienes Uno Aunque sabes Puede ser La remontada Y con puras vallas Pero ves Ese marrón Te va a abrir El culo en dos Así Uff Uff Como cuando abres Dos puertas En el 2 Word Pues algo así Golpe Golpe calor Y para tu casa A ver Esto puede darme Muchos problemas Porque Uff Ven Bajas bastante Bajas bastante Hijo de No estoy Tragando mis palabras Mierda No Se murió La marrana Me confié Me confié Y maté La marrana Yo en serio Me confié Oh que soy bueno Oh que soy bueno No te apete Te lo voy a matar Cállate Yo no dije Ok Google Estoy bueno Papi Scruff Scruff Acaba esto Con un Demolición Clash No te mueras Bien Scruff Nos dio la victoria Aunque Estos realmente Fueron los que nos dieron La victoria Ese lucario Nos pudo haber Jodido De no ser Por el sacrificio Como me esperaba Ahora tienes que Cerrar el gasto Al tomando Y decir Contra una vez Más alto O sea Me esperaba Me esperaba Total Me esperaba Total Y completamente Eso O sea Que uno Tuviera un ataque Siniestro Psíquico O lo que sea Bien Este fue más fácil Este fue menos Menos No usamos No es que usamos nada Y fue más fácil La verdad Fue más fácil Por el hecho De que tengo Tipo fantasma En mi equipo Bueno Con esto Acabo Segundo entrenador Al menos Que yo me cargo Tal vez el cuarto Faltan dos Faltan dos Y el líder De ahí No sé que sigue Bueno Sí sé que sigue Porque me los polio Mi amigo Con problemas De al hígado Perdón Y muchas gracias Por ver Bien Play mi pana